¡Suscríbete! 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 Protocolos de seguridad desactivados. Puertas de seguridad desbloqueadas. Voy a pegar al enemigo. Te veré en el infierno. No veo una pierna. Voy a pegar al enemigo. Voy a pegar al enemigo. Aviso. Un agente del equipo requiere atención médica inmediata. Voy a pegar al enemigo. Necesito recargar. Detenadle. Mantened la presión. Tenemos muchos enemigos. ¡No! 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 ¡No!